Redondo como Pedro Sánchez, tuvieron claro que no pueden formar gobierno con Podemos, porque al final vivimos en un país que pertenece a la Unión Europea y todas las propuestas ultra radicales de los populistas de Podemos pues no se pueden llevar a cabo, eso hubiese lastrado el gobierno sin duda de Pedro Sánchez. Además con otra cuestión, que no solo era un gobierno con Podemos, dependía también de los bilduetarras, de los nacionalistas, etc. Es decir, de los que ya la habían dejado caer una vez. Por tanto, lo que yo creo, en mi opinión, está desde el principio en el ánimo de Pedro Sánchez y así lo llevo defendiendo desde antes del verano, es convocar elecciones ¿para qué? Para permitir que Albert Rivera blanquee ese no es no en el que parece que se ha envuelto y poder formar gobierno con Ciudadanos después del 10 de noviembre. Yo estoy convencida que por ahí van los tiros.